La razón de vivir es el fundamento sobre el cual conduciremos todas nuestras decisiones. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿En verdad Cristo llegó a tu vida? ¿En verdad querés manifestarlo a Él? Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.